Hola amigos de YouTube, la aventura de hoy inicia a las 5 de la mañana. El destino, el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá. Siendo las 7 y algo más, llegamos a una de las entradas del aeropuerto e ingresamos. Avanzando velozmente por los corredores, nos percatamos del tamaño del aeropuerto. Era gigantesco. Veíamos como la gente tenía prisa y caminaba muy, pero muy rápido. Nosotros seguimos por el segundo piso hacia la entrega del boleto. Un ascensor, varias tiendas, cubículos de entrada de tickets y una gran visual hacia la pista estaban ahí. Minutos después, la llamada de nuestro vuelo fue hecha. Era hora de partir. Caminamos por los pasillos cargados de publicidad, pero sin esconder la emoción que tenían. A las 9 y 5 llegamos al filtro para el vuelo. Acá tuvimos suerte de poder grabar, puesto que las personas encargadas no permitieron ni dejaron sacar cámara. Solo un pasillo más nos separaba del abordaje. Ya las rampas para el vuelo eran visibles y la entrada que debíamos tomar. Y, y las hay. Las rampas que nos llevarían a la entrada del avión. Ese túnel tenía de fondo a la aeronave. Era realmente la última frontera para estar en el aire. A las 10 y cuarto fue el ingreso definitivo al avión. Fue emocionante tener contacto con su fuselaje. Una vez dentro del avión, tomamos los asientos correspondientes, mientras escuchábamos todas las instrucciones para tener un vuelo perfecto. Cada asiento contaba con una pantalla, audífonos, control remoto y una comodidad tremenda. Este trayecto del viaje, los auxiliares de vuelo lo llamaron carreteo y tardó alrededor de 15 minutos. Mientras el avión se colocaba en posición de despegue y todos los procedimientos que ellos decían eran efectuados y aprobados. Cuando terminó dicho carreteo, el avión inició formalmente el despegue. El ruido de los motores era ensordecedor. La velocidad alcanzada era tremenda. La sensación de estar en el aire es única. Con una vista increíble y algo de vacío en nuestros estómagos, ya estábamos volando. 27 minutos después, habíamos llegado a nuestro destino y Medellín sería nuestra próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!